Se puede tomar su Biblia por favor y abrir el libro de Proverbios. Proverbios 22. Vamos a leer versículo 1. Proverbios 22, 1. ¿Todos están ahí? Dice la palabra de Dios. De más estima es el buen nombre, que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias una vez más. Por su gran amor, por su gran bondad, gracias por la gracia que usted nos ha dado y ofrecido. Señor, gracias por hablarnos y darnos la capacidad de poder oír su voz y hacernos aptos de tener comunión con usted. Señor, pido que su voluntad se lleve a cabo esta noche en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, que usted aplique el mensaje de acuerdo a su voluntad. Señor, que nos dé oídos para oír lo que usted quiera y desea que nosotros oigamos. Señor, que nos dé la energía que necesitamos. Yo sé que estamos cansados y hay cargas que estamos cargando en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Señor, le pido que nos dé la sabiduría para entregárselo a usted completamente, sabiendo que usted se preocupa y se encarga de nosotros. Señor, le pedimos una vez más su bendición y su favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Había pensado, honestamente, predicar otro mensaje esta noche, pero esta mañana temprano el Señor me puso, o más bien como que, no sé cómo explicarlo, pero me hizo entender que Él quería que yo predicara este mensaje. Que honestamente no sé por qué, pero iba a seguir con este tema de ser esclavo, pero pensé cómo es que voy a ignorar la voz del Señor y seguir a decir que debemos ser esclavos del Señor y luego ignoro lo que Él me está diciendo hacer, que prediquen. Así que estamos aquí y vamos a repasar este versículo, ¿verdad? Y como estamos hablando de la mayordomía y ser buenos administradores, vamos a hablar acerca de administrando nuestro nombre. Administrando nuestro nombre. Que somos responsables administrar nuestro nombre de acuerdo a como Dios desea, no como nosotros queremos. Que es algo que Dios nos ha dado, perdón, nos dio. Pero se ha puesto a pensar el hecho de que Dios, Dios, de alguna forma u otra, puso en el corazón de cada padre el nombre que deseaba para nosotros. Que podría haber estorbado para que no nos llegara ese nombre y quizás algunos piensan, pues, ¿cómo es que Dios pudo ser tan cruel a dejar a mis padres ponerme así? Sí, yo no sé, pero a veces así sucede, ¿verdad? Y Dios tiene su propósito. Aún así es misericordioso, no se enoje con Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene su razón. Y cómo va a utilizar aún ese nombre en nuestra vida. Y para su gloria, si es que lo permitimos y administramos bien su nombre, o más bien nuestro nombre. Cuando pensamos en el nombre de alguien, lo que viene a nuestra mente es la reputación de esa persona. Basamos esa reputación en lo que hemos visto y lo que hemos escuchado de esa persona. No tenemos la capacidad de ir más allá que eso. Así que lo que hemos visto y lo que hemos escuchado de esa persona es la reputación que ellos llegan a tener en nuestro corazón. Por ejemplo, si escuchamos el nombre de Judas, Judas Iscariote, concluiríamos que tiene un trasfondo religioso. Su nombre significa, él será alabado. Ese es el significado que tiene su nombre, Judas. Él será alabado. Todo nombre tiene un significado. Independientemente de lo que uno le añade a ese nombre. Estaba buscando algunos significados de algunos nombres. Y algunos tienen unos significados interesantes. Nombre Walter. Walter. Significa gobernante del ejército. ¡Wow! Eric. Rey honorable. Gobernante eterno. ¡Wow! A su esposa. Esa es buena esposa ahí, buena esposa. Ese es mi viejo. Arturo. ¿Sabes lo que significa Arturo? Hombre oso. Hombre oso. Hermana Eve también dice. Seguidor de Thor. Es lo que significa su nombre, seguidor de Thor. Los Avengers, ¿verdad? Bueno. Oscar. Lanza de Dios. Nicandro, hombre de victoria. Jesse. Jehová existe. Ahí está la prueba. Obed. Siervo obrero. Osama. León. Adolfo, como Adolfo Hitler. Lobo noble. Jorge. Jorge. Granjero. Obrero de la tierra. No sé por qué no reímos, yo no sé. En la Biblia muchas veces había un significado especial atado al nombre. Nombres tenían, entre otros propósitos, un propósito explicativo. Dalila. Significa débil. Y es por eso que Sansón no se cuidaba de ella, pensando, ella es débil. ¿Qué? ¿Qué me puede hacer? Naval. Significa insensato. Que era el primer marido de una de las mujeres de David. Abigail. Que era la primera esposa, o la esposa, perdón, de Naval. En su explicación de la conducta de su marido, dice, en 1 Samuel 25, 25, dice. No haga caso ahora a mi señor. Le está hablando a David. Y de ese hombre perverso, de Naval. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Pero dice que conforme a su nombre, así es. Si tuviéramos la oportunidad de observar a Judas, probablemente diríamos que era un hombre piadoso, un hombre honesto, un hombre que ayudaba a otros. Su nombre, su nombre, él será alabado, quizás diríamos con razón, tiene razón ese significado. Así que su nombre tendría un significado añadido, más allá del significado básico del significado de Judas. Así que, el nombre, él será alabado. Y luego diríamos, el significado que él le ha añadido a ese nombre. Si uno viviera en esos tiempos, diría, bueno, pues es un hombre piadoso, un hombre honesto, un hombre generoso, un hombre dadivoso, ¿verdad? Era el tesorero. Pero después de la traición, su nombre tomó un nuevo significado. Él le añadió al nombre de Judas. Judas, igual que cada uno de nosotros, tenía una gran responsabilidad. La responsabilidad de administrar su nombre. De tomar el nombre que él recibió y darle un significado que traerá gloria a Dios. Quizás dice que su nombre no tiene un buen significado. Quizás, yo no sé su nombre, pero quizás usted ha investigado y su nombre en realidad no tiene un buen significado, literal, ¿verdad? Lo que significa. O quizás eres tú el que no le has dado un buen nombre o un buen significado a tu nombre. Lo bueno es que Dios te lo puede dar o se lo puede dar a tu nombre. Lo vemos en la cruz. Si usted investiga en realidad, el significado original de la cruz era un instrumento de muerte, sufrimiento, realidad, cruel. Pero cuando uno piensa en la cruz hoy en día, no piensa con esos términos o en esos términos, piensa en misericordia, piensa en compasión, piensa en salvación, piensa en redención. ¿Y quién fue el que cambió el significado? Cristo. Cristo cambió el significado. Lo que antes era cruel, ¿verdad? Era malo, era triste, era muerte. Ahora él cambió para que significara compasión, redención, salvación, misericordia y vida. Cristo cambia significado de nombres. Las personas llegan a una opinión acerca de un nombre basado en las personas que conocen con ese nombre. ¿Cuántos niños conoces con el nombre de Judas? En la guardería. Oh, este es Judas, Judasito. No sé cómo le dirían, ¿verdad? Siempre robando las cosas de niño, ¿verdad? Aunque sí, sí existe y sí hay personas con nombre de Adolfo, ¿verdad? Pero quizás no es tan popular por el nombre o el significado que ha tenido a través de la historia, la historia del mundo. Quizás te ha pasado cuando vas a tener una criatura que estás pensando en nombres y quizás a uno de ustedes les gusta cierto nombre, ¿verdad? Y la otra persona, al escuchar el nombre, piensas en alguien que conoces, conoce nombre. Y dices, no, no, ese nombre no. No, 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 me recuerda tal y tal fulano. Y no tiene buena reputación, ¿verdad? Una vez escuché en la radio o televisión, no me acuerdo dónde, que cuando, si un hombre, el marido no quiere cierto nombre para su hija y para asegurarse que la esposa no escoja ese nombre, que solo tiene que decir, oh, es bonito nombre, ese me recuerda a una exnovia. Y que pronto no va a usar ese nombre la mujer, ¿verdad? No tiene que ser cierto, pero nomás si no quieres que lo use, eso fue gratis. Pero dice el Señor en 1 Corintios 4, 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, aún con el nombre que hemos recibido. Tu nombre, como tu salud, tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio y el Evangelio se te ha dado o prestado en realidad. Pero somos responsables a darle un mayor significado porque todo lo que Dios nos asigna tiene un significado eterno o al menos lo debe tener. 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, que todo debe ser utilizado para traer gloria al Señor, aún nuestro nombre. 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esclavos de Dios, sí, pero esclavos de los hombres, no. Pero debemos de servirle al Señor aún para que nuestro nombre tenga un nombre agradable a Dios y delante de los hombres. A través de las Escrituras, Dios se revela a través de sus nombres. Cuando estudiamos estos nombres que Él nos revela en la Biblia, entenderemos mejor quién es en verdad Dios. Los significados de los nombres de Dios revelan su personalidad central y la naturaleza del que los posea. El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Eion, el Dios Supremo. Adonai, el Señor o mi Gran Señor. Yahweh, o Jehová, Señor. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. El Olam, el Dios Eterno. Jehová Ire, el Señor proveerá. Jehová Salom, o Salom. El Señor es paz. La Palabra de Dios dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ecclesiastes 7.1 dice, Mejor es la buena fama que un cuento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Que cómo termina, que qué significado tiene a terminar tu vida es de mayor valor que cómo comenzamos, ¿verdad? Que qué significado tenía cuando comenzamos nuestra vida. Así que quizás no tenemos buen trasfondo, quizás no comenzamos bien, o quizás nos hemos desviado, pero dice el Señor que todavía tenemos oportunidad para corregir y cambiar el significado de nuestro nombre. Cuando un hombre principal le llama a Cristo un buen maestro, perdón, me adelanté. La Biblia nos dice que no solo debemos tener un nombre, sino un buen nombre. Dice, de más estima es el buen nombre. Así que no solo debemos tener un nombre, sino un buen nombre. Cuando un hombre principal le llama a Cristo un buen maestro, Cristo le contesta con estas palabras, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De más estimas el buen nombre. Así que, ¿cómo administras tu nombre? Si vamos a administrar bien nuestro nombre, tenemos que reconocer algunas cosas. Número uno, un buen nombre necesita venir de parte de Dios. Y solo puede venir un buen nombre de parte de Dios. No puede venir de otro lugar, sino de Dios. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Es una decisión. Necesitas responder voluntariamente al llamado de Dios. Su invitación a venir a Él. Tenemos que responder. Entonces te dará un nombre nuevo. Tú escoges tener un buen nombre. La palabra de Dios dice, Segunda Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él fue el que le dio el nombre a Saulo, el nombre de Pablo. Que uno significaba deseado, Pablo significa pequeño o chiquito. Dios le dio el nombre a Jacob, que significaba mentiroso o suplantador. El nombre de Israel, que significa Dios prevalece. Así que, si vamos a tener un buen nombre, tenemos que reconocer que ese nombre viene de parte de Dios. Número dos, tus valores necesitan venir de la mente de Cristo. Tus valores necesitan venir de la mente de Cristo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Que tenemos que ver que un buen nombre es mejor y más valioso que el dinero, que la plata. Y la buena fama más que la plata y el oro. Una vez más, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es algo espiritual. Entendemos que nuestros hechos y nuestras palabras edifican o construyen nuestra reputación. La reputación es lo que otros piensan de nosotros. Es bueno tener una buena reputación, pero Dios está más interesado en el nombre que tiene delante de sus ojos y a través de su perspectiva. Así que no es tan importante, aunque es importante, pero lo que la gente piensa en nosotros, aún más importante es lo que Dios conoce de nosotros. Y cómo nos ve Él a nosotros, ¿verdad? Que debe ser nuestro mayor anhelo a agradar a Dios y dar un buen nombre de acuerdo a su opinión o perspectiva, de acuerdo a como Él ve nuestra vida y nuestro corazón. No lo que la gente piensa de nosotros, en realidad eso es secundario. Si estamos bien con Dios y agradamos a Dios con nuestro nombre, el hombre en realidad va a conocer quién somos. Eso se va a ordenar y se va a poner en su lugar fácil y solo. Pero tenemos que preocuparnos de qué es lo que Dios dice acerca de nosotros y nuestra vida. Dios está buscando una mente y una vida piadosa, no solo una reputación con el hombre, sino lo que el hombre es en los ojos de Dios. Es con Él que el nombre y la realidad son una sola cosa. El nombre y la realidad, porque para muchos de nosotros solamente tenemos buen nombre, pero no es nuestra realidad. Tenemos que reconocer que el nombre y la realidad deben ser una sola cosa y solo Dios sabe si lo es o no. Esto solo es bueno mientras que todo lo demás es vanidad. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, a las corrientes de este mundo, a como el mundo dice que debe ser uno, o que el mundo dice que ese es una buena persona, porque solo Dios determina que es bueno. Y solo Dios puede dar un buen nombre. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de cómo pensamos, lo que entendemos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que cuando nos sujetamos a la manera de pensar de Dios, podemos comenzar a agradar a Dios y podemos llegar a ser lo que Dios desea que nosotros seamos. Alguien dijo, lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Pero yo creo que se podría decir, y sería igual de correcto, que lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro nombre. Lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro nombre. Así que ese nombre solo Dios te lo puede dar y si vas a tener un buen nombre vas a tener valores que vienen de la mente de Cristo. Pero también ese nombre se gana en privado. Hermanos, muchas veces pensamos que, creemos muchas veces en un Dios que no estamos completamente 100% convencidos que existe. Que pensamos que podemos jugar a ser cristiano y con que nuestra vida pública sea cierta cosa que nuestra vida privada no tiene que ser. Y pensamos que Dios solo va a bendecir lo que se ve en público. Porque no estamos completamente 100% convencidos que tenemos que caminar con Dios y ser lo que debemos ser en privado. Que podemos comportarnos y exponernos a cosas que sabemos que no le agrada al Señor. Y que mata y entristece el corazón, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y pensamos que aún así vamos a ser alguien con poder con Dios. Que vamos a ser alguien que tiene el favor de Dios. Y que alguien que en realidad conoce la mente de Dios. Y que alguien que va a ser fuerte delante de las tentaciones. Cuando en privado estamos cayendo cada vez que enfrentamos la tentación. Pensamos en realidad que Dios puede ser manipulado igual como manipulamos a las personas. Como seres humanos. Que podemos engañar y jugar con Dios igual como engañamos y jugamos con la gente. Y pensamos que no tiene que existir todo lo que la Biblia dice que debe existir en nuestra vida. Porque al final de cuentas en realidad eso no es importante. Porque a lo que yo veo Dios me está bendiciendo. Y la realidad es hermano. Que en realidad no conocemos. Escuchamos, escudriñamos o más bien podemos entender la voz de Dios. No la escuchamos. En realidad Dios ya no nos está hablando o nunca nos ha hablado. En realidad no buscamos agradarle. En realidad no estamos creciendo en nuestras convicciones. No estamos creciendo en nuestra fe. En realidad seguimos en el mismo camino que siempre hemos tenido. En realidad ya estamos en cruise control. Que es ese control de los vehículos. Donde nomás se aplasta un botón. Y sigue conduciéndose solo. Que de vez en cuando nomás tenemos que voltear o mover el volante. Pero el pedal de gas ya no se tiene que acelerar o frenar. Porque está caminando solo. Y en muchos de nosotros es la vida espiritual que vivimos. Porque en realidad Dios no es real para nosotros. Dios no es verdadero. Dios no existe. Y luego leemos de estos personajes. Que las cosas espirituales. Las cosas dignas de reverenciar. Ellos lo hacían y le daban ese honor. Que estaba leyendo de David. Esta mañana y esta tarde. De como era suficiente importante para él. A no tocar el ungido de Dios. Porque no por la reverencia del hombre. Sino su reverencia de Dios. Que su caminar y su vida de adoración. Era tan viva y eficaz. Y tan fructífera y real. Que él no quería perjudicar lo que Dios quería hacer en su vida. Y si eso quería decir que tenía que huir. En lugar de pelear. En esos momentos él estaba dispuesto a hacerlo. Aunque la gente lo miraba como un tonto. Se escondía en cuevas. Huía de su hijo. Cuando le decían. ¿Verdad? ¿Por qué no matamos a este siméi? Que se está comportando como un perro. Dice. No. Porque. ¿Quién soy yo? Quizás Jehová lo mandó para que me hablara así. No. Yo tengo que poner primero a Dios. Porque su vida personal. Aunque quizás se había caído. ¿Verdad? Con Bethsabé. Pero llegó el momento que se arrepintió. Y dijo. No, no. Tengo que regresar a donde. Donde yo comencé. A honrar. Y darle esa reverencia a mi Dios. Porque mi vida privada. Si es algo que merece. Aumentar y alimentar. ¿Verdad? Y por eso se van a manifestar en decisiones públicas. Por mi caminar en privado. Ese nombre que tú tienes delante del Señor. Se va a ganar en privado. No en público. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Que vamos a estar dispuestos a no ver. No escuchar. Y no oír. Y no poner otras cosas delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo en privado. Lucas 8.17 dice. Porque nada hay oculto. Que no haya de ser manifestado. Fíjense lo que dice. Nada hay oculto. Que no haya de ser manifestado. Ni escondido. Que no haya de ser conocido. Y de salir a luz. Nada hay oculto. No dice algunas cosas. Dice nada. Hay oculto. Que no haya de ser manifestado. Ni escondido. Otras palabras. Nada se puede esconder. Que no haya de ser conocido. Y de salir a luz. O crees. Que la palabra de Dios es veraz. O no. Pero pronto nos vamos a dar cuenta. Que Dios no va a mentir. Y no puede mentir. Y su palabra. Siempre se va a llevar a cabo. Dice que el mundo se va a acabar. Pero su palabra no. Siempre va a cumplirse. Un nombre es dado en público. Pero se gana en privado. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu nombre. Y que significado tiene. Sobre toda cosa guardada. Lo hemos dicho muchas veces. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Esa es la diferencia. Entre que la iglesia. O los servicios. Sean muertos. O vivos para usted. Es interesante. La persona. Que Dios está trabajando en su corazón. Y que hay una relación. Que se está restaurando. Y que es viva. Es interesante. Como están atentos en las predicaciones. Los que están apagados. En realidad. No están caminando con el Señor. Y no tienen una vida. Viva. Y apasionada. El servicio es tan aburrido. El servicio es un lugar para dormir. El servicio y la iglesia. En realidad. Es algo que ya no es. Algo que disfrutan. Un domingo. ¿Verdad? Quizás. Están alejados del Señor. Y no se me acercan. No quieren que. Yo me acerque a ellos tampoco. Me dan la vuelta. Se esconden. O nunca quieren hablar conmigo. Y yo soy nadie. En realidad. Yo no estoy aquí. Yo no. Yo no sé cómo está tu caminar. Aunque se puede ver. Con tu actitud. Con tu vestimenta. Y en realidad. Pues. Con tus gestos. Y las palabras que usas. Todo se ve. Es increíble. Pero. La persona que está bien. Va a sacar más. De las predicaciones. Que la persona que no está mal. Que no está bien. Perdón. La predicación es la misma. Es el individuo. El que recibe. O no recibe. Recibe de acuerdo a su vida privada. Es tan sencillo así. Y todo se va a manifestar. En su actitud. Su vestimenta. Sus gestos. Sus palabras. Si se alista para la iglesia o no. Yo sé que podemos estar mal. Y alistarnos. Yo sé también eso. Y hermanos. Alguna vez. Yo sé que la Biblia dice. Que los fariseos. Verdad. Se quieren sentar en frente. Pero tampoco no están en contra. Que te sientas en frente. ¿Verdad? A veces queremos demostrar. Lo espiritual que somos. Con sentarnos. Atrás. Y no está en contra. Que te sientas en frente. Nomás está diciendo. Mira. Debes tener la actitud correcta. Cuando estás en frente. ¿Verdad? No está diciendo que. ¿Verdad? Que si. Que. Que si no estás. O que no debes dar. ¿Verdad? Sino que dice. Que debes dar con alegría. Así que. A veces Dios dice. Que esto está mal. ¿Verdad? No dice que no debemos. Que el que ora en público. ¿Verdad? Si tiene el corazón malo. Va a querer atención. No está en contra. Orar en público. Tampoco. Es nomás con el corazón incorrecto. Así que. A veces decimos. Bueno. Si Dios dice. ¿Verdad? Que estos fariseos. Hacían esto. Sí. Pero no es que todo lo que hacían. Estaba mal. Sino que el corazón con que se hacía. Eso estaba mal. Y tenemos que reconocer a veces. De que. Muchas veces queremos. Estamos en contra. Ciertas cosas que son buenas. Y no reconocemos. Que lo que está mal. Es el corazón. Con que se hace. Y luego mejor no lo hacemos. Y lo hacemos a un lado completamente. Todo viene de tu corazón. Por el tiempo privado con Dios. Hablarás benignamente. Serás honesto. Serás humilde. Serás generoso. Serás sabio. Serás puro. Serás fiel. Todo fluye de tu tiempo con Dios. No es fingido. No es superficial. No puede ser. Porque serás la persona. Será la persona que eres. Será profundo. Será constante. En público y en privado. Lo que eres. En privado. Lo que eres. En realidad. Todos tenemos cargas. Cargas que nuestro. Hombre externo. No puede soportar. Sino nuestro hombre interno. Necesita ser fortalecido. Y es por eso que dice la Biblia. Segunda Corintios 4.16. Antes. Aunque este. Antes. Aunque este. Nuestro hombre exterior. Se va desgastando. El interior. No obstante. Se renueva de día en día. Pero tenemos. En este tesoro. Segunda Corintios 4.7. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder. Sea de Dios. Y no de nosotros. Así que. Ese tiempo en privado. Te va a fortalecer. Y vas a tener un. Un nombre. Delante del Señor. Y por eso que cuando. Dios. Buscó a un rey. De acuerdo. Conforme a su corazón. No el corazón del hombre. No conforme a como el hombre. Pensaba que un líder. Debería de lucir. Por eso que él buscó. Alguien que estaba pasando. Mucho tiempo en privado. Con él. Verdad. Cuando estaba aparte. Verdad. Pastoreando. Apacentando sus ovejas. Y nomás meditando. En la gloria del Señor. En los cielos. Y como es que. Las. Los cielos. Contaban la gloria del Señor. Y como es que. Él podía meditar. En el Señor. La grandeza de él. Y por. Porque es que. Este niño tan pequeñito. Que no era soldado. En realidad. Que podía presentarse. Al campo de batalla. Y poder hacerlo. Que soldados. Grandes. Adultos. Poderosos. Y fuertes. No podían hacer. Porque ellos estaban tan. Enfocados. Y meditando. En la grandeza del hombre. De Goliat. Y este hombre pequeñito. Este niño. Joven. Adolescente. Que había meditado. Tanto en la grandeza de Dios. Pudo hacer. Lo que estos hombres de guerra. No podían hacer. ¿Por qué? Porque su enfoque. Y su tiempo en privado. Era pasando tiempo. Con el Señor. Y dijo. No, no, no. Yo conozco a mi Dios. Y ese es mucho más grande. Que este hombre. Que ustedes ven como un gigante. Meditaba. En su tiempo privado. Con el Señor. Y tenía un nombre. Delante del Señor. Y por eso que. Aún su papá. No sabía. Ni pensó en David. El más pequeñito. Cuando Samuel fue a buscar a ese muchacho. Para ungir. Para ser el próximo rey. Aún. Ni su papá pensó en David. Pero Dios. Sí. ¿Por qué? Porque tenía un nombre. Delante de sus ojos. Porque había pasado tiempo en privado con él. Y él y Abel. El más grande. Y los demás. Ellos no. El hombre. Decía. Por seguro. Samuel dijo. Este va a ser el ungido. Próximo ungido. Dios dice. No. Y por eso que le dice. Y le recuerda. Es que Dios. El hombre ve. Lo de afuera. Pero Dios ve el corazón. El tiempo en privado. Que ha pasado con él. Él tenía otro nombre. Este es rey. Usted lo ven como a David. Yo lo veo como rey. Dios le había dado otro nombre. Por su tiempo en privado. Pero ese nombre. Y nuestro nombre. Es frágil. Es frágil. De más estima. Es el buen nombre. Que las muchas riquezas. Y la buena fama. Más que la plata y el oro. Ecclesiastes 7.1. Mejor es la buena fama. Que el buen unjuento. Y mejor el día de la muerte. Que el día del nacimiento. Un buen nombre. Se forma a través. De muchos años. Pero se destruye en segundos. Es frágil. No quiere decir. Que no se puede construir. Edificar de nuevo. Pero requiere tiempo. Igual como se requiere años. Para acumular. Las muchas riquezas. Y se pueden perder. En segundos. E igual como el unjuento. O perfume. O medicina. Puede ser caro. Y se puede derramar. En segundos. Un buen nombre. También se requiere. Años para formar. Y segundos. Para destruir. Por cuarenta años. Moisés trabajó duro. Para dirigir al pueblo de Dios. Un hombre conocido. Por ser. El hombre más humilde. O manso. De toda la tierra. Y en un momento de ira. Y desobediencia. Perdió su derecho. A entrar a la tierra prometida. Es frágil. Tu nombre. Lo tenemos que cuidar. Por esa razón. Es frágil. Una vez más. Cristo puede restaurar. Y nos va a tomar tiempo. Pero tenemos que cuidarlo. Y no pensar. Que lo podemos pisotear. Y que no va a haber consecuencias. Es frágil. Pero también nuestro nombre es eterno. Un hombre. Un hombre. Es espiritual y eterno. Se dice que nuestro nombre. Está escrito en el libro de la vida. Es espiritual. Es eterno. Él ya lo sabe. Estará ahí para toda la eternidad. Toda la eternidad. Es su nombre. Si usted conoce a Cristo. Está escrito en el libro de la vida. Wow. Es eterno. De más estima es el buen hombre. Que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Las riquezas podrán ser grandes. Pero son temporales. Acaba de escuchar. O leí. Que un señor. Que acaba de ganar la lotería. Acaba de morir. No fue rico por mucho tiempo. Las riquezas. Podrán ser grandes. Pero son temporales. El buen unjuento. Es bueno. Pero temporal. El buen unjuento puede traer sanación. Pero solo temporalmente. Un buen hombre. Sana con más eficacia. Y trae mayor consolación. No le ha tocado que está desanimado. Quebrantado. En dolor. Y llega ese amigo. Y hace algo para su espíritu. Lo anima. Lo fortalece. Algo que el medicamento no podía hacer. A veces no podía. No tuvo que decir nada. Nomás con su presencia. Estar a su lado. Un abrazo. Una oración. O quizás nomás. Una palmada en la espalda. Decir. No sé qué decir. Pero aquí estamos. Un buen hombre. Sana con más eficacia. Y trae mayor consolación. El buen unjuento tiene un olor fragante. Pero un buen hombre. Un olor más dulce. Muchas riquezas y el buen unjuento son valiosos. Pero un buen hombre es inestimable. Muchas riquezas traen muchas cargas. Exponen a peligros. Y no añaden al valor de la persona. Pero un buen hombre sí. En Marcos 14.9 dice. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio. En todo el mundo. También se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Que ungió al Señor. Con el perfume. Su nombre. La mujer. Nosotros la conocemos como la mujer. Cristo conoce su nombre. Dice. Donde quiera que se predique este evangelio. En todo el mundo. También se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Dios no nos dice el nombre de la mujer. Pero Él sí la conoce. Él sí lo conoce. El nombre de ella. El nombre es eterno. El nombre produce el favor de Dios. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Más que la plata y el oro. Proverbios 3.3 dice. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Que eres misericordioso. Y eres honesto. Que no mientes. No hay nada más terrible que cuando el hijo, un hijo de Dios es mentiroso y deshonesto. Que manchamos el nombre del Señor con nuestro nombre. Nuestro nombre produce el favor de Dios. Proverbios 8.34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle. Hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. En Génesis 39. Hablando de la vida de José. Versículo 2 dice. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Si usted decía el nombre de José en Egipto. La gente conocía de quien estaba hablando. Y pensaba en ciertas cualidades acerca de él. Y este José dice. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjese. Fue próspero. Y estaba en la casa de su amo. Que era esclavo. Pero era conocido delante del Señor como varón próspero. Pero ¿por qué? Jehová estaba con José. Y Génesis 39. Versículo 3. Dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tenía buen nombre. Tenía el favor de Dios. José tuvo un favor y era próspero. No tenía riquezas. Pero Dios le llamaba próspero. No tenía propiedad. Porque estaba en la casa de su amo. Pero Dios lo vio como próspero. Era esclavo. Pero Dios le llama próspero. Estaba en tierra ajena. Pero era próspero. Estaba en cultura ajena. Pero era próspero. Estaba solo. Pero era próspero. Pero era varón próspero. ¿Por qué? El Señor estaba con José. Todo lo contrario a lo que nosotros llamamos prósperos. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque este muchacho, este hombre, cuidó su nombre ante el Señor. Cuidó su nombre. Aun cuando nadie lo conocía. Aun cuando nadie lo estaba viendo. Aun cuando fácilmente pudo haber, verdad, engañado a Potifar. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y él caminaba con Jehová. Su vida privada. Y Génesis 39.21 dice. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y cuántas veces nos quejamos de nuestras condiciones en nuestro trabajo. Que no se comparan a las condiciones que él tenía y experimentaba en la cárcel en Egipto. Que no había derechos para presos. No había unión para defenderlo y protegerlo. No recibía educación para hacerse abogado. Pero decidió, decidió tener buen nombre. ¿Qué es lo primero que viene a la mente de la gente cuando escuchan tu nombre? Deportes. Ejercicio. La política. Tímido. Corajudo. Negocio. Dinero. Inteligente. Estudioso. Egoísta. Que en sí, diríamos, no son cosas malas. Pero si es así. No estamos administrando nuestro nombre como debemos. Porque la gente no piensa, ese es hombre o mujer de Dios. Si no es lo primero que viene a su mente, no estamos administrando bien nuestro nombre. Y estamos fracasando como embajador de Cristo. ¿Cómo estás administrando tu nombre? ¿Cómo piensa la gente de ti? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué piensan cuando piensan tu nombre? Vamos a orar. Gracias. Gracias. Gracias.